Las imágenes de la guerra en Ucrania siguen conmocionando al mundo. Pocas veces una guerra había sido tan bien documentada en todas las plataformas mediáticas. ¿Pero será esto suficiente para que los responsables respondan frente a la justicia? ¿Será posible que el presidente ruso Vladimir Putin sea juzgado? En la guerra también hay reglas. Estas están establecidas en los convenios de Ginebra y en otros acuerdos internacionales. En primer lugar, las partes en conflicto no deben atacar intencionadamente a civiles, ni tampoco a las infraestructuras que son vitales para su supervivencia, como los hospitales o los suministros de energía. En segundo lugar, hay una serie establecida de armas prohibidas, por ejemplo, minas, bombas de racimo o armas químicas y biológicas. En tercer lugar, se debe garantizar la atención a enfermos y heridos, incluidos los soldados heridos que tienen derechos como prisioneros de guerra. En determinadas circunstancias, delitos graves como el asesinato, la violación o la persecución masiva de un determinado grupo de personas puede denominarse como crímenes contra la humanidad. Entonces, ¿se han cometido crímenes de guerra en Ucrania? En muchos sentidos, el conflicto de Ucrania es especial. La Siria ha often been called the first YouTube war. I think Myanmar, we saw a lot of issues play out over Facebook. But in this particular context, we're seeing TikTok, Telegram, Facebook, Twitter. There are so many sources of information that I think the new challenge is really thinking about the scale of data that's out there. Los presuntos delitos se graban en directo y se hacen públicos. Cualquiera que esté en Twitter ha visto estas imágenes. De modo que aumenta la presión política en la comunidad internacional para hacer algo al respecto. A mediados de mayo, la Corte Penal Internacional de La Haya envió a su mayor equipo de expertos hasta la fecha para investigar los presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Es kommt ja nicht so häufig vor, dass ein Staat, einen anderen Staat planmäßig und systematisch überfällt und damit tatsächlich die territoriale Integrität eines Staates massiv infrage stellt. Das heißt, hier ist natürlich auch die politische Bereitschaft der Staaten ganz besonders groß. Die politische Dimension spielt hier die eigentliche Idee des Völkerstrafrechts in die Hände. Das nämlich, wie gesagt, davon abhängt, wie bereit die Staaten sind, tatsächlich das Völkerstrafrecht als Instrument zu nutzen, um Einzelpersonen auch verantwortlich zu machen für diese Taten. Algunos juicios ya han empezado. El soldado de 21 años, Vadim Shishimarin, fue condenado a cadena perpetua tras disparar y matar a un civil ucraniano en la calle en la región de Zung. Es relativamente fácil culpar por un crimen de guerra al soldado que lo cometió. Pero, ¿qué pasa con los responsables que no están en el campo de batalla? ¿Y qué pasa con Vladimir Putin? Juzgarlo a él será mucho más difícil. En los juicios por presuntos crímenes de guerra, es importante poder demostrar hasta qué punto los responsables tenían conocimientos de estos crímenes y no pudieron o no quisieron detenerlos. Documentar la cadena que va desde el soldado de infantería hasta el Kremlin será sumamente difícil. Pero Putin podría al menos ser acusado del crimen de agresión ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya, es decir, por el propio ataque a Ucrania. Sin embargo, aquí se plantea una segunda y decisiva pregunta. ¿Podrá Putin ser detenido? La Haya no lleva a cabo juicios sin la presencia de los acusados. Por lo tanto, Putin debe estar en la Haya. Además, como tribunal, la Haya no tiene su propia policía que ejecute órdenes de detención. Es decir, que Putin podría evitar su detención mientras permanezca en Rusia o en otros países aliados y sigan el poder. Así que parece que de momento, en el futuro inmediato, solo se podrá procesar a soldados o comandantes de bajo rango en Ucrania o en otros países. Los altos rangos serán inalcanzables. Pero los expertos en Derecho Internacional no han perdido completamente la esperanza. Lo que el Derecho Penal Internacional necesita ahora en la guerra de Ucrania es hacer su trabajo con investigaciones minuiciosas, porque lo más importante será estar bien preparados para cuando llegue el momento de la justicia.